Música Bueno Jorge, de visita en España, viendo fútbol me imagino, ¿a qué se debe? No, viendo un poco de fútbol y aprovechando estos tiempos libres de no estar dirigiendo para también tener algunas reuniones de trabajo y aprovechando el tiempo para analizar un montón de situaciones de fútbol europeo. Estuviste en el partido de ayer, ¿cómo lo viste el Atlético de Barcelona? Fue un partido en dos partes, creo que el inicio salió muy bien el Atlético presionando campo rival, no dejando jugar desde el minuto uno, después la expulsión condicionó un poco y el segundo tiempo Barcelona aprovechó el jugador de más para meterse muy adentro del campo contrario al Atlético y generó la diferencia que terminó con el resultado, pero creo que la serie está abierta porque el nivel de compromiso que tiene el Atlético de Madrid va a generar un inconveniente seguramente a la clasificación de la siguiente fase. Bueno, hace ya dos meses tres que saliste de Chile, ¿qué proyectos tienes a partir de ahora? No, no sé, buscar el proyecto mejor que nos ubique a la posibilidad de sentirnos cómodos y hacer algo por el fútbol en un lugar donde nos toque, no tenemos nada claro ni definido, pero bueno, tratando de elegir el mejor lugar. ¿Cómo recuerdas ese adiós de Chile? Un poco doloroso, ¿no? Por todo lo que le has dado a la selección. Sí, no, pero yo no, la verdad que mi sentimiento de agradecimiento, de mucho recuerdo a un grupo de jugadores que logró cambiar la historia y que siempre recordaré en mi retina, o sea, yo creo que soy bien agradecido a eso y a Chile por haberme dado la posibilidad de ser reconocido a nivel mundial, ¿no? ¿Viste el debut de Pizzi, los primeros partidos, qué te han parecido? Sí, me pareció que fue superior en los dos partidos que jugó y que bueno, que logró sacar tres puntos, mantenerse expectante, ahora tendrá tiempo para trabajar y sostener su idea y bueno, ojalá que le vaya muy bien porque tiene un grupo de jugadores que seguramente le van a dar mucha satisfacción a Chile todavía. Viene una Copa América ahora, ¿cómo lo ves? Dura, difícil, competitiva, donde ya te digo, cada uno va a tratar de ganarla y va a ser muy atractiva. ¿Cómo ves la situación del fútbol chileno a nivel de clubes? Te quería preguntar por Beca Checha, al que conoces bien, ¿está teniendo algún problema en la U, no? Sí, bueno, el fútbol en Chile tendría que dar un salto cualitativo de acuerdo a lo que hace la selección que todavía no lo ha podido dar. Me parece bueno que con respecto a Sebastián no he visto mucho los partidos pero creo yo que necesita un tiempo de adaptación a lo que para poder trasladar su idea. Ojalá que la use la dé porque es una persona que para mí tiene muchas capacidades y es muy inteligente y que ojalá que pueda cambiar esta historia que hoy no es positiva. Gracias.